Música Vemos hoy la primera parte de la nota Germán Mina, él es el presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Santa Fe. Charlamos con él del tipo de actividades que desempeñan en conjunto con la provincia, con las instituciones educativas y qué tipo de acciones lleva a cabo pensando en el sector tambero. Empecé a tener contactos un poco más fluidos con un compañero de facultad que era casualmente presidente del Colegio Veterinario en ese momento y ahí me entusiasma que participe como consejero del Colegio Médico Veterinario representando a mi departamento. El Departamento de San Cristóbal. Y bueno, la verdad que me engañó porque en la Asamblea de Renovación de Autoridades no solo que ingresé como consejero en el Consejo Asesor, digamos, sino que me hizo participar en la mesa directiva. De todos los consejeros por departamento, uno o dos integran la mesa directiva. Y hubo un hecho que marcó un poco también mi destino. El Ministerio de la Producción junto con el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe hacen una auditoría en un tambo muy grande del departamento donde constatan 70% del rodeo con tuberculosis y lo que ello implicaba todo esto. Entonces hubo una movida muy grande. En Santa Fe es muy activa la COPROSA, la Comisión Provincial de Sanidad Animal y donde el colegio es un participante más y donde es muy activa la participación del Colegio Veterinario. A raíz de eso me empiezan a invitar a participar en esta COPROSA para tratar este tema específico porque era de la zona, porque conocía del tema. Y bueno, yo creo que eso jugó un poco mi motivación y la motivación del resto para darme cada vez mayor participación dentro del colegio. Ingresé como vocal en la mesa directiva y en el 2016 quedé como presidente. Hasta el 2019 y ahí fui reelecto presidente hasta el 2022, de la cual no puedo más seguir porque no se pueden hacer más de dos mandatos seguidos. Hay una figura en la provincia de Santa Fe que es única en el país y te diría que buena parte del mundo, que es la figura del médico veterinario corresponsable sanitario. Cada uno de los establecimientos ganaderos de la provincia de Santa Fe debe tener a un médico veterinario asignado para trabajar en conjunto, o sea, por eso es corresponsabilidad, en materia sanitaria. Incluye desde la vacunación de Aftosa a todos los programas sanitarios vigentes y a implementar en la provincia. Esta figura conlleva junto un sistema de formación continuo que también tiene 20 años de vigencia, donde dos veces al año concentramos a todos los veterinarios sanitaristas, donde se le dan distintos tipos de capacitaciones. El veterinario tiene un aporte muy importante en la producción de alimentos. A ver, cuando uno logra una preñez, por ejemplo, lo que está logrando es un futuro plato de carne para un consumidor, ya sea de nuestro país como del mundo entero. La leche que se produce debemos ser responsables junto con el productor de que ese alimento sea realmente seguro. ¿Y qué es un alimento seguro? De que no esté contaminado, que no tenga ningún tipo de residuos que sean perjudiciales para el consumidor. Y entonces en esto es fundamental conceptos como bienestar animal y que el bienestar animal es no solamente que no le peguen, sino que tiene que ver con un montón de prácticas diarias de... Así como está muy bien alimentado, muy bien cuidado, las patas perfectas y todo, hay otros aspectos a tener en cuenta, como es el aspecto de salud que está ligado al bienestar animal, prevención de enfermedades y sobre todo después cuando se deban utilizar medicamentos, ya sea, hay una costumbre muy grande en algunos sistemas de producción de usar medicamentos para prevenir enfermedades. Medicamentos, digo, no vacunas solamente, sino antibióticos, por ejemplo, promotores de crecimiento y demás. Y esto deja en residuo. Entonces, bueno, es inculcar aspectos de manejo que eviten enfermedades y que eviten el uso de medicamentos. Si se tiene que utilizar el medicamento, que ese uso sea responsable y que no deje residuos en el alimento que después estamos entregando. Los medicamentos tienen un periodo de restricción, tanto para carne como para leche, y eso tiene un porqué. Es porque se debe cumplir estos periodos de restricción, porque si no deja algún residuo después que llega al consumidor. No quiere decir que sea toda responsabilidad del productor agropecuario o del veterinario que usó mal los antibióticos, por eso ocurre. O sea, hay antibióticos que lo podés comprar en un almacén y la gente por ahí se automedica mucho y esto tiene que ver con la generación de resistencia de estos medicamentos. Pero el mal uso en los animales también contribuye a eso. Hay que hablar de estos temas con los veterinarios y el veterinario cumple un rol fundamental, que es hacer escuela, tanto con el productor como el personal de campo. Estamos trabajando con la dirección de productos veterinarios de Senasa, estamos justo tratando de armar un cuerpo de auditores propio del Colegio Médico Veterinario, que está relacionado a una nueva ley de ejercicio profesional, donde la profesión ahora va a ser parte del control, en cierta medida, no responsable, porque no tiene poder de policía sanitaria, pero sí el control de la venta de medicamentos, dónde se vende, quién los vende y demás. Así que estamos trabajando mucho con esto con Senasa. La industria láctea hoy está muy preocupada con el tema de inhibidores, muy preocupada. Hoy están trabajando ellos en el control del uso de los antibióticos y demás. El tema está que tienen que andar continuamente viendo qué antibióticos están usando porque ven que le está afectando la elaboración en las plantas y cuando empiezan a investigar encuentran nuevas familias de antibióticos que no detectan los kits que están utilizando en el momento y bueno, pasa esto, me controlan, trato de meter el otro. Está pasando eso y en base a todas estas charlas que fuimos dándole a los veterinarios respecto a esto, nos plantean como una necesidad de hablar de estos temas y precisamente estamos organizando ahora para el mes de agosto, tenemos que ponerle fecha nada más, una jornada para los veterinarios que se dedican a Tambo respecto a esto, al uso racional de medicamentos y todo lo que tenga que ver con resistencia antimicrobiana y demás.